La RTX 5080 será la primera en llegar según copite y esta semana se ha filtrado el posible precio y rendimiento. Envidia se une a Mediatek para crear sus propios procesadores domésticos y una consola portátil. ¡Ojo con esto! Y RDNA5 rompería con todo lo que hemos visto hasta la fecha por parte de AMD en sus gráficas. Yo soy Varo, hoy es domingo, estás en Noticias PC y estas son tan solo algunas de las noticias que hoy trataremos. Porque te prometo que aquí te enterarás de todo, como por ejemplo que están regalando durante unos días en la Epic Store este Dragon Age, un juego muy bueno. Pero si eres más selectivo y quieres decidir a qué jugar, igual te tocará gastar dinero. Yo para ello te recomiendo nuestro sponsor, WhoCase, porque es un sitio donde venden de todo al mejor precio posible. Y donde por ejemplo también encontrarás licencias como la de Windows 10 o Windows 11 de manera totalmente legal y segura sin comprometer tu sistema y a un precio muchísimo más bajo que el que tienes en la Store de Microsoft. Además gracias a este código de descuento RDV vas a obtener un 25%. Se puede pagar con Paypal o como prefieras. Tienen de todo, así que yo te dejaré una selección de ofertas y el código de descuento en la primera línea de la descripción. Y recuerda que comprando aquí también apoyas este contenido de manera indirecta. Vámonos con Intel. El lío entre los fabricantes de placas bases e Intel por los grandes problemas de estabilidad, especialmente en los modelos K de 13ª y 14ª generación, siguen coleando. En un primer comunicado los azules señalaron a las ensambladoras como grandes culpables del problema por haberse saltado todas las recomendaciones para competir entre ellas y sacar más rendimiento. Y unos pocos días después, en un segundo comunicado, volvieron a criticar a estos fabricantes por haber tomado una solución que no les gustaba absolutamente nada. Algo llamado baseline profile para todos, que reducía el consumo, el voltaje, las temperaturas y, pero también de manera muy importante, el rendimiento. Así que junto a este segundo comunicado lanzaron una tabla nombrada como default setting para que los usuarios supieran muy bien lo que tenían que hacer y para que los fabricantes tomaran nota y dieran soluciones más personalizadas dependiendo de la placa base que tuviera cada uno. Pues bien, en esa tabla veíamos una serie de perfiles, perfiles que ha comparado con un i9-13900K el medio Igonlabs y que nos deja muy claro dónde está el problema. Y es que mientras se encarga, el consumo medio no difiere demasiado entre el modo insano y extremo, aunque muy lejos del consumo que tenemos en performance o en baseline, el consumo pico en el perfil más exigente, ojo con esto, roza los 500 vatios, casi 60 vatios más que en el modo extreme. Así que aunque las temperaturas y frecuencias medias en estos modos son idénticas en sus pruebas y luego vemos que en Cinebench R23 logra sacar casi 2.000 puntos más, esto tiene un precio y tiene un precio a costa de un consumo pico más alto. O mejor dicho, todavía más alto, ¿no? Porque superar la barrera de los 400 vatios ya me parece una locura. Lo que ocurre es que rozar los 500 ya es una absoluta temeridad que pone en juego la seguridad y la durabilidad de tu CPU. Además, para sacarle todo el rendimiento, todo el jugo y llegar a esas frecuencias altísimas, no te quedará otra que comprarte una refrigeración líquida de gama alta de 360, de 420 milímetros, una custom y una fuente de alimentación de una grandísima potencia, desembolsando mucho dinero para no perder rendimiento, por ejemplo, como estás viendo en esta comparativa de Cinebench R23, donde reduciendo en cada perfil perdemos alrededor de 2.000 puntos. Insisto en lo que he dicho desde el principio, cuando salieron yo para jugar, estos procesadores no los compraría. Y ojo, me refiero especialmente a los modelos K de la gama i9, no al resto de modelos con un consumo más bajo. De hecho, esta semana haremos una recomendación con los mejores y los peores procesadores para jugar y productividad. Y hay modelos de AMD, pero también de Intel. Así que, atento a ese vídeo. Por cierto, con Arrowlay Core Ultra 200, que así se llamará comercialmente la siguiente generación de procesadores de escritorio que llegará a finales de este 2024, se espera que el consumo baje de manera muy considerable gracias a la utilización de un nuevo nodo 20A. Y que las frecuencias también lo hagan, la última filtración nos habla de 5,5 GHz como frecuencia turbo máxima en el modelo más rápido de todos. Pues bien, hay más cositas que contar sobre estos procesadores esta semana. Y es que el conocido Likera Rukaze ha filtrado en Twitter una tabla donde se ven varios modelos de portátil y de escritorio. Y ha dicho algo importante, que la memoria caché L3 quedaría inalterada respecto a lo que tenemos ahora. Es decir, 18 MB de caché L3 en la gama 5, 24 en la gama 7 y 36 en la gama 9. Respecto a la cantidad de núcleos de los modelos que se han filtrado, nos encontramos con una variante de 24 núcleos, un Core Ultra 9 con 8 de alto rendimiento y 16 eficientes, y dos Core Ultra 5, uno que tiene 6 núcleos y nada más, y otro que además suma 8 núcleos eficientes. En teoría, a este lanzamiento debería acompañarle también las nuevas tarjetas gráficas de la arquitectura BattleMade. Algún modelo al menos debería estar listo antes de acabar el mes de noviembre. Pues ojo, porque podría ser el de gama más alta, el que utiliza el chip G21. Y es que como fue capaz de ver un usuario en LLVM, que en español significa Máquina Virtual de Bajo Nivel, es el primero que ha aparecido en este conjunto de herramientas para compilar código de manera eficiente para muchos lenguajes de programación. La clave aquí es que mientras ha aparecido G21, el chip de gama alta, no hay ni rastro de G10, el de la gama de entrada, lo que significaría o podría significar que Intel lanzara primero sus mejores modelos, que ya veremos hasta dónde son capaces de llegar. Vámonos con AMD. El Ryzen 7 8700F y Ryzen 5 8400F han sido lanzados de manera oficial. Ya los tenemos incluso en tiendas españolas, los mejores precios que he visto, bueno, han sido en Keystone. Pero tener cuidado con estos modelos o al menos saber bien qué estáis comprando, porque están basados en Zen 4, como Ryzen 7000, pero utilizando Fenix 2, como las APUs Ryzen 8000, con su recorte correspondiente en memoria caché. El 8700F es como un 8700G, pero insisto, sin gráficos integrados, con los mismos 8 núcleos de alto rendimiento y 16 hilos y además con una NPU para acelerar cargas de trabajo relacionadas con la IA, algo que no vemos en el 8400F, que además suma 6 núcleos y 12 hilos, como un Ryzen 5 7600. Pero ojo, aquí no todos los núcleos están basados en Zen 4, sino que solo dos de ellos lo están, mientras que los otros cuatro utilizan Zen 4C y por tanto la frecuencia turbo máxima que alcanzan y el rendimiento es inferior. En cuanto a gaming, este, según el gráfico que ha lanzado AMD, sería superior a un i5-13400, mientras que el 8700G vencería al 14400. Yo me pregunto, ¿qué pasaría si lo comparásemos con el i5-13600KF? ¿Qué es algo más barato? Ahí, ahí saldría perdiendo. Mira, yo sinceramente, si te vas a gastar casi 200€ en una CPU de AMD, pues ya mejor cómprate un Ryzen 5 7600. La diferencia de dinero es mínima y con casi 300€, cómprate un Ryzen 7 7700. En ambos casos sumarás unos gráficos integrados que podrían venirte bien, más memoria caché y algo más de rendimiento. Con lo que sí que darían un gran golpe encima de la mesa este año sería con sus APU, Strix Halo y Point, de los cuales recientemente te he contado cosas muy interesantes. Por ejemplo, de Halo, los más potentes, vimos las especificaciones totalmente filtradas, con hasta 16 núcleos utilizando la arquitectura Zen 5 y Zen 5C, pero donde nos llamaba la atención especialmente la utilización de hasta 40 unidades de cómputo bajo la arquitectura RDNA 3+, que según otra filtración le permitiría a esta iGPU llegar en una prueba sintética como TimeSpy, a lo que ofrece una 4070 Mobile. Una barbaridad. Esto simplificaría mucho las cosas y nos quitaría de encima la obligación de tener que utilizar una tarjeta gráfica dedicada en mini PCs y portátiles de la gama de entrada, gama media e incluso gama media alta, reduciendo, eso espero, el precio y también, por supuesto, mejorando la autonomía y las temperaturas. Ya veremos por qué esto promete. Eso sí, el TDP va a ser elevado. Como vemos en esta filtración de nuevo de Arukaze, tendríamos un TDP máximo de 120W. E interesante también, soportarían hasta 64 MB de memoria RAM DDR5. Por otro lado, una muestra de ingeniería, en este caso de Street Point, que tendrán unos consumos más bajos y unos gráficos integrados más discretitos, pero también potentes, ha conseguido en la prueba de Blender 4.1, superar, ojo con esto, a un Ryzen 7 7700X. Ten en cuenta que aquí utilizaremos la nueva arquitectura Zen 5, pero este modelo tendría 12 núcleos, 4 basados en Zen 5 y otros 8 basados en Zen 5C. Porque recuerda, esto también es importante, que AMD en los núcleos C no reduce el IPC frente a los núcleos normales, como si hace Intel en su arquitectura híbrida, sino que tenemos el mismo IPC, pero lógicamente el rendimiento no es el mismo porque no alcanzan frecuencias tan altas. Esto hay que dejarlo claro. Cambiamos ahora de tema para hablar de gráficas y de una de las noticias de la semana, aunque, ojo, es un rumor con mayúsculas, por mucho que aparezca en medios serios como WCC, FTECH. ¿Por qué? Porque la fuente original es un usuario de un foro chino llamado ChipGel. ¿Qué nos cuenta? Pues algo que muchos leakers también mantienen, que la arquitectura RDNA 4, que recibiremos a finales de año con las RX 8000, será un pequeño ajuste respecto a lo que tenemos en RDNA 3, pero mejorando considerablemente el rendimiento en Ray Tracing. Y por este motivo, el mejor chip Navi 48, que ya ha sido filtrado, no daría para superar a una RX 7900 XTX. Es decir, como máximo tendríamos gráficas de gama media, media alta, que es lo que dicen otros filtradores. Pero lo especialmente interesante es su teoría del por qué. Dice que están centrados ya en RDNA 5. Incluso pone en duda que vayan a mantener ese nombre porque el cambio va a ser tan importante, tan grande, que igual estamos ante un nuevo Momento Zen, ¿verdad? Como con los primeros Ryzen. La cuestión es que ahí AMD sí que estaría planeando dar un salto gigantesco gracias sobre todo a un diseño MCM y un nuevo nodo que en ese momento estarían preparados para utilizar. Es decir, AMD se está guardando sus armas para no pelear de momento contra las RTX 5000, pero sí hacerlo dentro de unos meses. Aquí la pregunta que yo me hago es, ¿llegarán en 2025 o en 2026? AMD realmente puede estar tanto tiempo sin rivalizar contra las 5080 y 5090? Pues esa es la gran duda. Déjame que piensas tú en los comentarios. Ahora hablaremos de las 5080 y del resto de noticias de Nvidia. Pero antes, titulares. PlayStation 5 ya roza las 60 millones de unidades enviadas, superando a Xbox, pero lejos de las expectativas de Sony. Por ese motivo, parece que en noviembre tendremos una versión Pro y los rumores sobre una nueva portátil basada en ARM siguen cogiendo fuerza, a pesar del fracaso comercial que supuso Vita. Nintendo ya ha hecho oficial que antes de abril 2025 llegará su nueva consola, de la que se ha filtrado esta semana. Podría contar con 256 GB de almacenamiento, algo más decente, y 12 GB de RAM. Rockstar niega los rumores sobre que GTA 6 se retrasará a 2026. Llegará en 2025. La guerra comercial entre China y Estados Unidos continúa y ahora los americanos anuncian un 50% más de aranceles a la importación de semiconductores chinos para poder así protegerse de prácticas comerciales desleales, según ellos. Y me pregunto yo, Biden, ¿esto no era algo que Donald Trump hacía mal? Bueno, donde dije digo, digo Diego, Samsung y SK Inix abandonan la producción de memoria DDR3 definitivamente, ya no la fabricarán más, y estudiantes del MIT consiguen robar hasta 25 millones de dólares en Ethereum de la blockchain. Esto en teoría era imposible, ¿no? Bueno, vámonos con Nvidia. La semana pasada te conté que según esta información, las RTX 5000 no se retrasarán, llegarán este año, en teoría durante el mes de octubre y noviembre, algo con lo que Copité está de acuerdo, pero además soltó una bomba. La 50-80 será la primera en llegar. Algo que nos sorprendió a todos, ¿verdad? Pero según el canal de YouTube Murlao Is Dead, la decisión tras esto precisamente viene marcada por la guerra comercial más viva que nunca entre Estados Unidos y China. Como sabrás, el gobierno norteamericano prohibió vender tarjetas gráficas con una potencia superior a los 70 con 8 teraflops al mercado chino. Es decir, en ese momento fue una ley para prohibir que Nvidia vendiese la 40-90 allí, que sobrepasaba esa barrera y que estaba vendiéndose como pan caliente gracias al auge de la inteligencia artificial. Por ese motivo tuvieron que sacar una 40-90D que se quedaba ligerísimamente por detrás de esa cifra. Y ahora, lógicamente, la 50-90 tendrá que ser más potente. Pero la pregunta es, ¿qué pasará con la 50-80? Pues parece que Nvidia habría decidido dejarla por debajo de esa barrera para poder comercializarla mundialmente. Y por ese motivo, la 50-80 sería la primera en llegar. Esto explicaría por qué, como nos contó Copite, el chip GB203 que tenemos en este modelo tendrá justo la mitad de núcleo escuda que lo que veremos en GB202. Es decir, en la 50-90. En cuanto a precios, Murlao Is Dead dijo en su día que de la más potente espera incluso precios por encima de los 2.000 dólares, ¿verdad? Pero de la 50-80 ha dicho esta semana, y ojalá que se equivoque, que cree que oscilará entre los 1.200 y 1.500 dólares de partida. Lo que en euros seguramente signifique pagar entre unos 1.400 y 1.800 euros. Algo que suena descabellado hasta que te acuerdas que la 40-80 en España ha salido a casi 1.500 euros de partida. Y en esta nueva generación tendremos GDDR7, que va a ser más caro. Así que ya veremos en qué queda la cosa. Vamos ahora por una de las noticias bomba de la semana. Porque según un conocido analista financiero afincado en Taiwán, Nvidia habría llegado a un acuerdo con Mediatek para fabricar procesadores utilizando la arquitectura ARM y un nodo a 3 nanómetros de TSMC. Esta CPU contaría con un gran rendimiento para inteligencia artificial y tendría un precio de 300 dólares. El diseño estaría listo para el tercer trimestre de 2024, por lo que en la Computex podríamos ver algún tipo de anuncio, pero no serían lanzadas hasta 2025. Yo creo que serán CPUs para portátiles y listo. Pero recuerda que Nvidia en su día llegó a un acuerdo con ARM para comprarla por 40.000 millones de dólares. Pero las instituciones echaron ese acuerdo para atrás. De aquellas, Nvidia afirmó que estaba interesada en fabricar procesadores domésticos. Otro leaker muy conocido citó este propio tuit diciendo que no solo era cierto, sino que además Mediatek estaba trabajando en el diseño de un shock con una GPU de Nvidia para dar vida a este tipo de dispositivos que tan de moda están ahora. Algo que tendría mucho sentido y que nos traería, por ejemplo, el DLSS. Algo que sería muy, muy interesante. Ya sabéis que también Nvidia estará presente en la nueva consola de Nintendo. Dinero no les va a faltar a esta gente, yo creo, durante mucho tiempo. Mira los resultados financieros del primer trimestre de 2024. Gracias a la IA siguen volando, las acciones también una auténtica locura. Si eres accionista seguramente estarás contento y yo lo estoy de que hayas llegado hasta el final de este vídeo. Así que muchas gracias. Déjame un like si te ha gustado. Suscríbete si todavía no lo estás, que no lo consigo. La mayoría de los que veis estos vídeos no lo estáis. Pero de verdad, muchas gracias y un abrazo.